La princesa Leonor va a presidir este miércoles el primer acto en solitario de su trayectoria institucional con su participación en el acto de conmemoración del 30 aniversario del Instituto Cervantes en su sede de Madrid. Es la primera ocasión en la que los reyes ceden a su hija mayor todo el protagonismo en una actividad oficial, en un paso más en su proceso de ganar visibilidad ante la ciudadanía como heredera al trono. En la visita al Instituto Cervantes, 12,00 horas, la princesa de Asturias, de 15 años, va a estar acompañada por la vicepresidenta primera Carmen Calvo, y por el director de la entidad cultural, Luis García Montero. Como legado de su estreno en solitario, Leonor de Borbón va a guardar en la caja de las letras, en la número 2021, el ejemplar de la Constitución que leyó el 31 de octubre de 2018, en sus primeras palabras en público también en la sede del Cervantes, también va a depositar el libro de El Quijote con el que participó durante la pandemia en la lectura de la obra de Miguel de Cervantes el pasado 23 de abril junto a la infanta Sofía a través de un vídeo grabado en el Palacio de la Zarzuela. La princesa va a recorrer las instalaciones del Instituto Cervantes y a conocer los proyectos de digitalización que tiene en marcha. Le van a explicar además las actividades académicas y culturales que se desarrollan por Internet y el diseño de la nueva página web que se presenta. La visita se completa con una exposición con obras destacadas de la literatura en las distintas lenguas cooficiales de España. El acto de hoy es el primero con el que la entidad que fomenta el español en el mundo va a festejar sus tres décadas de vida con el lema 30 años creando hispanistas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.